Un cordial saludo a quienes nos acompañan en esta jornada informativa, a todos los colegas que están interesados en la excelencia, bienvenidos, y un saludo muy especial a todos los coordinadores de los programas de posgrados clínicos de la universidad que nos acompañan hoy, a nuestro director de posgrados, el doctor Darío Cobo, a quien conocerán en un momento, y a todo este equipo excelente administrativo de la dirección de posgrados y la universidad de ICESI, muchas gracias. Mi nombre es Luis Alberto Escobar Flores, soy médico egresado de la Universidad de Valle, especialista en anatomía patológica y en patología clínica de la misma universidad. Tengo estudios en neuropatología en la Universidad de Barcelona con el Hospital Universitario de Belviche. Soy magíster en educación universitaria de la Universidad Europea de Madrid. He sido docente universitario por más de 15 años, director de programa de medicina, director de posgrados. Actualmente ejerzo mi labor asistencial y de investigación en el área de neuropatología de la Fundación Valle de Lili. Soy docente de pregrado y de posgrado de la universidad universitaria y actualmente me desempeño como subdirector de educación de la Fundación Universitario y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad ICESI. Es decir, seré el decano de algunos de ustedes con seguridad. Los programas de posgrado de la Universidad ICESI en asocio con la Fundación Valle de Lili tienen tal prestigio que por muchos años no realizamos esta actividad. Sin embargo, entendimos que con el ánimo de dar información general de los programas y algunas coordenadas más particulares o de algunos otros, ameritaba dedicar un rato a acompañar a quienes se interesan por nuestros programas en su camino a ingresar en nuestra universidad, en el área de posgrados. Así que quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber tomado este tiempo que consideramos valioso en sus proyectos formativos y en nuestra labor como guías académicos de sus planes de formación. En un momento van a escuchar al doctor Darío Cobo, director de posgrados clínicos de la universidad, quien les dará algunos datos generales de nuestros programas y posteriormente conocerán a los coordinadores académicos de nuestros programas, quienes darán algunos tópicos más específicos de cada programa ofertado. Por mi parte, me resta felicitarlos por querer conocer más acerca de nuestra propuesta, agradecerles su tiempo, nuestra alianza entre la Fundación Valle de Lili y la Universidad ICESI, que como dijo Carlos Abuela, llamamos Alianza Profunda por la Vida, plantea sin duda el mejor de los posibles escenarios académicos, con un grupo docente de primerísimo nivel, con un grupo de coordinadores académicos de lujo, que se destacan además de por su nivel académico y científico, por su nivel humano y cercano con las realidades de los distintos programas. Todo esto enmarcado en una de las más importantes universidades del país en estos momentos, la primera de la región, además de una de las más destacadas facultades de salud del país. Por otro lado, la Fundación Valle de Lili considerada la más importante institución prestadora de servicios del suroccidente colombiano, una de las dos más importantes del país y la cuarta en Latinoamérica. Se ha caracterizado desde hace ya varias décadas por su compromiso humano, académico, asistencial, docente, científico. Se trata de uno de los 15 hospitales universitarios certificados en Colombia y el único con esta distinción en el suroccidente del país. Esto no es un tema menor. De más de 750 escenarios de práctica, es decir, de más de 750 lugares que se denominan universitarios o académicos o formativos, solamente 15 de esos escenarios tienen la certificación como hospital universitario, lo cual nos llena de orgullo y es un pilar más de esta oferta que hoy queremos presentar. Como ven, los detalles, la propuesta que conocerán el día de hoy se trata de un privilegio académico asistencial que amerita este esfuerzo, este tiempo, así como todo el tiempo y el esfuerzo que vendrá para quienes decidan apostar a la formación en excelencia. Lo dejo sin más con el doctor Darío Cobo, director de posgrados clínicos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de ICESI. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, gracias doctor Escobar por sus palabras, por su saludo. Buenas noches para todos. Debo una muy buena asistencia a esta actividad, lo cual nos complace mucho. Bueno, como el doctor Escobar ya les mencionó, mi nombre es Darío Cobo, me desempeño como pediatra, como médico institucional de la Fundación Valle de Lili y desde enero de este año tengo el privilegio de ser o desempeñarme como director de posgrados clínicos de la Facultad de Salud de la Universidad de ICESI. Voy a mencionarles de manera breve la oferta de posgrados que tenemos y después de esto voy a darle la palabra a los coordinadores de los programas que estamos ofertando en esta ocasión para que conozcan de primera mano las características de cada programa. Voy a... voy a intentar compartir la pantalla. A ver si lo logro. Si me tomo el pelo. Si... ¿Me ayudan si se ve la presentación? Sí, la ayuda está muy bien. ¿La pantalla completa o está solo... Falta que lo pongas en pantalla completa, sí. Ahí sí está perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces voy a empezar con unas fechas clave porque es que ha habido muchos correos con estas preguntas. Entonces, las inscripciones, agosto 10, la sesión informativa virtual que es la que estamos llevando a cabo ahora. El cierre de inscripciones es en septiembre 13. Examen de conocimientos médicos es en septiembre 27. Es solo para primeras especializaciones y es en modalidad online. Ahora hablaremos un poco más de eso. La lista de preseleccionados se publica en octubre 16. Las entrevistas, tanto para primeras como para segundas especialidades, se harán entre el 26 y el 30 de octubre. La lista de admitidos será publicada el 17 de noviembre. La inducción se hará entre el 14 y el 18 de diciembre. La matrícula académica el 17 del mismo mes y estaremos iniciando actividades en enero 4 del próximo año. Ahora volveremos un poco sobre algunos tópicos de estas fechas. Bueno, las especialidades que ofrecemos en esta ocasión son nueve. Una primera especialidad que es anestesiología, duración tres años. Tenemos tres cupos disponibles. Su coordinador es el doctor Einar Bilefals. Infortunadamente el doctor está incapacitado, pero el doctor Iván Quintero nos acompaña y nos va a ayudar a resolver las dudas que el auditorio tenga. Estamos también con las inscripciones abiertas para la especialización en cardiología. Esta es una segunda especialidad. Se ofrece para médicos que ya tienen previamente título de especialistas en medicina interna. La duración son dos años. Tenemos dos cupos disponibles y el coordinador es el doctor Noel Alberto Flores. También tenemos abiertas las inscripciones para la especialización en infectología. También es una segunda especialidad. Se requiere el título de medicina interna para acceder a ella. Estamos ofreciendo un cupo y la duración del programa es de dos años. También estamos ofreciendo la especialización en neurocirugía. Es una primera especialidad. Tiene una duración de cinco años. En este momento, para esta ocasión, la oferta es de un cupo y su coordinador es el doctor Fernando Velázquez Lasprilla. También están abiertas las inscripciones para la especialización en neurología. Neurología es una primera especialidad. Tenemos disponibles dos cupos. Uno para inicio en enero y el otro para inicio en julio. Pero la selección de los aspirantes se hace ahora en las fechas que les he anotado previamente. El coordinador de la especialidad es el doctor Jairo Alonso Quiñones. También están abiertas las inscripciones para la especialización en ortopedia y traumatología. Es una primera especialidad. Tenemos dos cupos disponibles y la duración son cuatro años. El coordinador es el doctor Alprevalonso Sánchez Vergil. También están abiertas las inscripciones para la especialización en psiquiatría. Se trata de una primera especialidad. Tenemos dos cupos disponibles. La duración del programa son tres años y el coordinador es el doctor César Augusto Arango Gávila. Están abiertas también las inscripciones para la especialización en radiología e imágenes diagnósticas. Los coordinadores son la doctora Ana María Granados y el doctor Juan Sebastián Toro. Infortunadamente ellos no pudieron estar presentes, pero las dudas que tenga el auditorio las podremos resolver las otras personas que estamos acompañándolos. Tenemos cuatro cupos disponibles y la duración de la especialidad son cuatro, el programa son cuatro años. Y finalmente están abiertas las inscripciones para el programa de reumatología. Es una segunda especialidad que requiere el título de especialista en medicina interna. La duración son dos años. Estamos ofertando dos cupos y el coordinador es el doctor Andrés Alberto Ormazza. Antes de dar la palabra a los coordinadores para que nos expliquen un poco más en detalle sus programas, voy a mostrarles rápidamente los otros programas que ofrece la Universidad de Icesi en convenio con la Fundación Valle de Lili, pero que las inscripciones se abrirán ya para dentro de seis meses, es decir, para el primer semestre del 2021, ingresando a mediados del 2021, de ese mismo año. Estos programas son alergología, que es una segunda especialidad. Su coordinador es el doctor Carlos Daniel Serrano. Es cirugía de cabeza y cuello. También es una segunda especialidad para cirujanos generales y otorrinos. Su coordinador es el doctor Luis Fernando Tintinago. También ofrecemos la especialización en cardiología pediátrica. Es una segunda especialidad para médicos pediatras. Su coordinador es el doctor Walter Mosquera. La especialización en cirugía de trasplantes de órganos abdominales. Es una segunda especialidad para cirujanos generales. Su coordinador es el doctor Luis Armando Gaicedo. Especialización en dermatología. Es una primera especialidad. Su coordinador es la doctora Liliana Eugenia Muñoz. Genética médica. Es una primera especialidad. Su coordinador es el doctor Harry Pachajoa. Ginecología y obstetricia. También es una primera especialidad. Su coordinadora es la doctora María Paula Echavarría. Hematología y oncología clínica. Es una segunda especialidad. Que se ofrece para médicos especialistas en medicina externa. Son tres años la duración. Medicina de emergencias. Es una primera especialidad con una duración de tres años. La coordinadora es la doctora Virginia Sarama. Medicina interna. Primera especialidad. Duración tres años. Su coordinador es el doctor Juan David López Ponce de León. Medicina materno-fetal. Esta es una especialidad cuyo registro calificado fue recientemente otorgado. Es una segunda especialidad para médicos ginecólogos. Su coordinador es el doctor Jaime López Tenorio. Bueno, esas son las especialidades que estamos ofretando y que tienen el registro calificado activo. Quisiera ahora dar la palabra a los coordinadores para que nos amplíen un poco la información de cada uno de los programas. Bueno, no sé cómo la tecnología a veces atropella. ¿Usted ya está compartiendo pantalla? Sí, señor. Sí, doctor. Es que no sé cómo dejar de compartirla. Doctor, en la parte de arriba le debe aparecer como un cuadrado rojo. Exacto. A ver, a ver, a ver. No, no la encuentro. Pero pues voy a dar la pantalla. Ya, yo ya no estoy viendo su pantalla. Ya, ya no estás compartiendo. Perfecto, bueno, entonces quiero dar a la pantalla entonces a los coordinadores. Debo al doctor Alfredo Sánchez, que es el coordinador de Ortopedia. Doctor Sánchez, es tan amable de hablarnos un poco más de su programa. Claro, Darío. Buenas, buenas noches a todos. Gracias por la invitación a Luis, a Darío y a todos los demás coordinadores. Y pues especialmente a los médicos que están con nosotros oyendo esta o asistiendo a esta reunión. Yo soy el coordinador del programa Ortopedia. Es un programa que dura cuatro años. Un programa muy bien estructurado con varias fortalezas que tenemos todos los programas. Y creo que Luis Alberto habló mucho sobre esta alianza, sobre entre la Fundación Valle de Lili y la Universidad de ICESI. Yo creo que esa es una fortaleza que tenemos todos. Otro aspecto importante y que deberíamos ponerlo ahí en la presentación es que varios de los docentes somos especialistas en educación universitaria. Lo cual hace que nuestros programas pues tengan unas fortalezas en términos pedagógicos y enseñanza superiores a otros. Claramente. Nuestro programa está dividido por subespecialidades. Tenemos la fortuna de contar en la Fundación Valle de Lili con subespecialistas en todas las áreas de la ortopedia. Y todos nosotros tenemos formación adicional de los cuatro años en alguna subespecialidad. Con lo cual nuestros residentes pueden estar en contacto con lo último que se está produciendo en la mayoría de los docentes. Somos líderes de opinión en Colombia, en Latinoamérica. Y nos apoyamos además en todos los demás servicios de la clínica. Como por ejemplo, tenemos una rotación muy valiosa con reumatología, con fisiatría, además de todas las materias que son transversales y que tenemos todos los programas compartidos. Creo que eso es rápidamente porque somos muchos y el tiempo es corto. Algo sobre el programa y con mucho gusto les contesto las dudas que tengan, ya sea por el chat o si tenemos tiempo, a viva voz. Muchas gracias por la invitación a la universidad para ofertar nuestro programa. Muchas gracias, doctor Sánchez. Tenemos ahí un par de preguntas que las voy a transmitir para los doctores. Nos pregunta Ricardo Chafuerlán, ¿el examen es virtual? Sí, el examen se va a realizar de manera virtual, ¿cómo no? Bueno, muchas gracias, doctor. Ahí les puedo ampliar un poquito, ahí les puedo ampliar un poquito respecto al examen. El examen, porque hay varias preguntas a ese respecto, el examen se realiza con Kaplan. El examen se realiza, que se conoce como el Step 2, que es la parte clínica. El examen se realiza en inglés, como les había mencionado, las fechas del 25 de diciembre. Se realiza solo para las primeras especialidades, no para las segundas. En esta ocasión, la universidad no va a realizar la prueba de admisión a los posgrados, que es el famoso PAEP. Solamente para las primeras especialidades haremos la prueba, el examen de conocimientos que les he mencionado. Este examen lo vamos a realizar en la plataforma Zoom. El examen tiene una duración aproximada de tres horas y media. Consta de 160 preguntas, que están divididas en cuatro bloques de 40 preguntas. Y una semana antes, a todas las personas inscritas, les haremos una prueba piloto para corroborar que las cosas funcionen de manera apropiada. Doctor, nos preguntan que si para la especialización de ortopedia existe algún énfasis. ¿Algún énfasis? No, no. En realidad van a tener la oportunidad de rotar en todas las áreas de la ortopedia. Y la idea es que sean, estén expuestos a las patologías más frecuentes que se van a afrontar en Colombia. Que son las patologías que vemos en la Fundación Valle del Lili. Tenemos la oportunidad de tener un servicio grande, urgencias, si quieren ver trauma. Igual tenemos casos de ortopedia y de cirugía programada todo el tiempo. De tal manera que van a estar expuestos a lo que tiene que estar expuesto un médico, un ortopedista en formación. Doctor, nos preguntan que si la entrevista también sería en inglés. No, no, no. La entrevista se realiza en español. Y la entrevista es para los seleccionados de las primeras especialidades después de la prueba escrita Kaplan. Y para todos los aspirantes a las segundas especialidades. Doctor, ¿el examen está dirigido a cada especialidad o es un examen en general para todos? No, es un examen general para todas las primeras especialidades. Con respecto al examen, nos preguntan también si las preguntas son exclusivamente de medicina. ¿O también abarcan otras áreas como matemática, español, física, química? ¿Qué áreas abarcan? Sí, abarcan otras. No, es exclusivamente medicina porque como les mencioné hace un momento, ya la universidad no va a hacer la prueba de admisión para estudiantes de posgrado, el PAEP. Entonces, solo es el step 2 de las pruebas Kaplan, que es la parte clínica. Ok, para continuar con la dinámica que teníamos de la sesión, vamos a dejar que continúen los doctores de las especializaciones, de cada especialización, y respondemos al final las preguntas. Correcto. El doctor Andrés Ormaza, quisiera por favor presentarnos su programa. Doctor. Hola. Gracias, doctor Darío. Muy amable. Mi nombre es Andrés Ormaza, soy internista, reumatólogo. Tengo una maestría en autoinmunidad en la Universidad de Barcelona. Andrés, este fue el volumen. ¿Me escuchan allí? ¿Mejor? Ah, bueno. Entonces, no sé si alcanzaron a escucharme. Mi nombre es Andrés Ormaza, soy internista, reumatólogo. Tengo una maestría en autoinmunidad de la Universidad de Barcelona. Tengo además una especialidad en administración de salud. Y quiero invitarlos a la subespecialidad en reumatología. Es una de las subespecialidades más completas del país. Sin lugar a dudas, tenemos varias cosas que quizás otras universidades no la tienen. Entre ellas, un laboratorio de inmunología dirigido por el doctor Gabriel Tobón, que es internista, reumatólogo y además con una doctorada en inmunología. Pero adicionalmente a eso cuentan con otros docentes con subespecialidades, a su vez en el área de reumatología. Ecografía osteomuscular, énfasis en vasculitis. Yo creo que es un posgrado que logra poder abarcar el gran mundo de la reumatología, que es bastante complejo. Por otra parte, somos una de las subespecialidades dentro de la clínica y a nivel nacional como organización, como JIRAT, que es un grupo de investigación donde más publicaciones en investigación tenemos. Es decir, que es un valor agregado para los residentes o felos que van a estar con nosotros en este programa. Y para finalizar, algo que vale mucho la pena con respecto a estar con nosotros en nuestro grupo, es que están expuestos a diferentes estados de los pacientes. Tenemos un grupo bastante robusto en consulta externa, más de ocho reumatólogos con nosotros, donde pueden ver los pacientes en estados iniciales. Pero adicionalmente a esto, en unión con la Fundación Valle de Lili, por supuesto, pueden acceder a pacientes de alta complejidad en hospitalizaciones, unidad de cuidados intensivos. Es decir, que es un programa bastante completo, ofreciendo, digamos, todas las gamas para poder ofrecerlo y lograr especialistas y subespecialistas de alta calidad. Adicionalmente, hemos logrado convenios bastante interesantes con universidades del exterior, donde inclusive yo pude estar cuando fui residente y felo de reumatología, en los cuales podemos garantizar estar por fuera y conocer cómo se mueve el mundo de la reumatología fuera de nuestro país. Yo creo que la invitación es bastante amplia para que ustedes puedan acceder con nosotros y sin lugar a dudas, pues van a salir bastante satisfechos de este posgrado. Muchas gracias, doctor Ormaza. El doctor Escobar nos quiere ampliar un tema. Doctor Escobar. Gracias, qué pena la oscuridad. Creo que no me veo bien. Pero básicamente lo que quería era hacer un mea culpa, que Alfredo se me hizo caer en cuenta ahora de algo que es fundamental y tal vez una de nuestras más grandes fortalezas, como lo dije, claro, nuestro personal docente, pero adicionalmente nuestro personal docente está en gran medida especializado en docencia universitaria. Y esa es una de las características que sin duda marcan diferencia con otros programas y con otras alianzas. Diseñamos hace tres años ya una especialización en docencia universitaria con la Universidad ICESI. Ya han tomado alrededor de 80 de nuestros médicos institucionales y más de 120 de otros docentes. Lo que quiere decir es que estamos en la misión de especializar en docencia universitaria a todos nuestros médicos y a todos los docentes de nuestro hospital universitario. Y tenemos un listado de interesados en este momento de más de 250 docentes esperando turno para poder especializarse, lo cual habla muy bien de nuestro espíritu docente y universitario en la fundación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor Escobar. Y ahora le doy la palabra al doctor César Arango. Doctor Arango, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. El auditorio es suyo para que les hable acerca de su especialización. Con mucho gusto. Bueno, me presento. Mi nombre es César Augusto Arango Dávila. Yo soy el coordinador. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, señor. Lo estamos escuchando fuerte y claro. Bueno, yo soy el coordinador del programa de la especialización en psiquiatría. Yo soy el coordinador, egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá. Y tengo una maestría en ciencias biomédicas y un doctorado en ciencias básicas médicas con la Universidad del Valle. Y el Instituto Ramón y Cajal de España. Siempre he estado muy complacido de trabajar con la Fundación Valle de Lili y con la Universidad de Icesis por la seriedad y por el impulso que tienen de generar las mejores, la mejor formación para sus estudiantes, la mejor formación para sus estudiantes y el recurso humano que se pueda. Tenemos en el grupo de psiquiatría somos 16 psiquiatras, todos con su especialización o formación más superior. Tenemos psicogeriatra, psiquiatra de niños y adolescentes, neuropsiquiatra, psiquiatra en enlaces, psiquiatra experta en trastornos de la alimentación, psiquiatra experta en rehabilitación, en farmacodependencia y también en sexología y psicoterapia. Digamos, esto garantiza una formación de alto nivel que permite que la enseñanza de los diferentes tópicos sea de la mejor manera. Hay epidemiólogos en el grupo y hay seis de los colegas con maestría y hay dos colegas formándose en la entorado. Nosotros tenemos un énfasis que nos lo facilita la misma Fundación Valle de Lili y es el énfasis en psiquiatría. Digamos que la persona que se forme en la universidad y Ceci sale como psiquiatra general, pero a la vez sale con conocimientos importantes en el tema de psiquiatría de enlace y algunos temas de promoción y prevención. El grupo tiene pues mucho interés en la investigación, hacemos publicaciones regulares, contacto digamos y vínculos con la Universidad de Miami, la Universidad Autónoma de México. Algunos residentes pues hacen sus rotaciones externas en estas ciudades y pues definitivamente lo más importante es que todos los colegas psiquiatras les encanta enseñar, les encanta la docencia y por eso creo que podemos ofrecer un posgrado de muy buena calidad. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. Ahora le doy paso al doctor Luis Quintero de la Especialización de Anestesiología. Doctor Quintero, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Iván Fernando Quintero. Ah, qué pena doctor. Qué más Carlos, ¿cómo estás? Ya hemos trabajado. Sí, sí señor, ¿cómo le ha ido? Gracias. Saludos a todos, buenas noches. Pues en este momento estoy reemplazando al doctor Einer Bilefaz, quien es el coordinador de la especialización. Él se encuentra recuperándose de una condición de salud. Bueno, pues me presento, soy anestesiólogo con una segunda especialización en anestesología cardiovascular. Soy especialista en docencia universitaria de la Universidad de Icesi y pues tengo mis estudios del National Board of Ecography, en los cuales pues he sentado a base de mi subespecialización en anestesia cardiovascular. He estado en trabajo continuo en los últimos años con el doctor Bilefaz, en la cual pues hemos logrado realmente desarrollar una buena especialización y ofertarla. Nuestra especialización dura tres años. En estos tres años desarrollamos todos los procedimientos de anestesia de baja, mediana y alta complejidad. Contamos con todas las subespecialidades en anestesiología. Nuestro sitio de prácticas principalmente es la Fundación Valle de Lili. Nosotros somos tres docentes, de los cuales 11 tienen la especialización en docencia universitaria y esos 11 son los que manejan cada una de las rotaciones o los microcurrículos. Nuestra enseñanza está basada en enseñanza por competencias, es decir, que el estudiante adquiere un conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas para realizar procedimientos anestésicos adecuados, idóneos y seguros. Hacemos mucho énfasis en que nuestro especialista y nuestro estudiante logre condiciones de atención humanizada a nuestros pacientes, que sea ético, que sea integral. También tenemos espacios para desarrollar investigación. De hecho, dentro del microcurrículo tienen cuatro horas protegidas para hacer investigación de manera semanal. Pueden hacer investigación también en el día a día. Nosotros realizamos y tenemos programadas 540 horas de simulación. Esto con el centro de simulación de la Fundación Valle de Lili, con lo cual logramos mejorar y alcanzar cada una de las competencias y fortalecer cada una de las habilidades que tengan o que necesiten nuestros futuros especialistas en anestesiología. Estaré atento, será un gusto tenerlos como estudiantes y pues bueno, espero tenerlos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su presentación. Ahora le doy paso al doctor Noel Flores, que es el coordinador de la especialización en cardiología. Doctor Flores, buenas noches. Muy buenas noches a todos, al doctor Escobar, al doctor Darío. Mi nombre es Noel Alberto Flores, yo soy cardiólogo y soy intensivista y soy el coordinador del programa de cardiología de la Universidad ICESI y la Fundación Valle de Lili. Yo diría que como plus para atraer a la gente a este programa, yo empezaría diciendo que el programa de cardiología es el programa de más trayectoria que se desarrolla en la Fundación Valle de Lili. Este inició con la Universidad del Valle hace más de 20 años y desde el año 2015 estamos desarrollando el programa con la Universidad ICESI. Esto nos garantiza una experiencia muy importante en lo que es la docencia y la formación de nuevos subespecialistas. Probablemente, además de esta experiencia, uno de los pilares fundamentales de este programa es contar con un grupo de docentes donde tenemos unos docentes con mucha experiencia y también tenemos un grupo de docentes jóvenes que están haciendo la renovación necesaria en todos los grupos médicos. La gran mayoría de toda esta gente, de estos docentes nuevos son subespecialistas que han hecho su subespecialidad en Estados Unidos, en Europa, lo cual ha enriquecido mucho el programa y el servicio de cardiología. Contamos con docentes en todas las subespecialidades de cardiología y tenemos algunas áreas que son como bandera para nosotros por la tecnología con la que se cuenta y con lo que se realiza como es el programa de trasplante cardíaco, el programa de asistencia ventricular que incluye ECMO y asistencia ventricular de corta duración y estamos a punto de abrir el programa de asistencia de larga duración. Tenemos unas líneas de investigación ya muy establecidas desde hace varios años en las cuales se está trabajando permanentemente de la mano del jefe del programa que es el doctor Juan Esteban Gómez del servicio de cardiología y contamos en nuestro grupo de docentes con un epidemiólogo clínico. Nuestros residentes tienen la oportunidad de hacer sus rotaciones electivas en cualquier parte de Colombia o en el exterior y por la formación que han tenido nuestros docentes en el exterior contamos con el apoyo permanente de su especialista de otros países con los cuales compartimos información y discutimos casos de interés. Tal vez lo que yo les garantizaría o lo que probablemente hace que este programa para mí sea muy importante es el trato hacia todos nuestros estudiantes es un trato humanizado donde queremos que el paciente sea la prioridad y no sé queremos llamar la atención a ustedes a este programa que como les digo tiene la gran ventaja de una gran experiencia no sé si hay alguna pregunta. Doctor, no, pues muchas gracias por su presentación ahora una vez terminemos la intervención de todos los coordinadores vamos a dar un espacio para las preguntas le pedimos el favor de pronto de que se quede conectado por si hay alguna inquietud sobre su especialidad Muchísimas gracias doctor Ahora le damos paso al doctor Jairo Quiñones de la especialización de Neurología Doctor, buenas noches Buenas noches a todos, ¿cómo están? Yo soy Jairo Quiñones, soy neurólogo clínico tengo una maestría en Neuroinmunología en la Universidad de Barcelona y soy el coordinador de la especialización de Neurología clínica de la Universidad de ICSI El programa está diseñado en cuatro años que empieza desde la parte más básica hasta la parte más avanzada y especializada de la Neurología Es el único programa que tiene formación de Neurología en el suroccidente de Colombia y tiene la participación de siete neurólogos de dedicación exclusiva cada uno con algún énfasis en particular en la Neurología como la Neurología vascular la Neurofisiología la Neuroinmunología el área de movimientos anormales la epilepsia y las demencias Es el único programa que tiene un énfasis muy sólido en ciencias básicas son seis meses en la formación inicial de Neuroanatomía y de Neuropatología y es el único programa en Colombia que incluye áreas que no están en otros sitios del país como Neurogenética Neurotología Neuroinmunología y Neuropsiquiatría YNDE cuenta con más de 70 profesores en las diferentes rotaciones y tiene un énfasis muy importante en investigación de hecho tenemos una tarde protegida de investigación donde todos los residentes tienen que asistir y puedan proyectar sus trabajos de investigación Igualmente tiene una amplia formación en la parte docente y en la formación clínica desde la parte básica hasta la parte especializada del énfasis al final de la residencia es que el residente pueda vincularse en un área de su especialización en la Neurología para que pueda ejercerse ya sea como un neurólogo con amplios conocimientos pero también con la posibilidad de que pueda subespecializarse en un área especial de la Neurología Doctor muchísimas gracias por la explicación ahora le vamos a dar paso al Doctor Fernando Velázquez de la especialización en Neurocirugía Doctor Velázquez buenas noches Buenas noches ¿Cómo me les va? Yo soy Fernando Velázquez Neurocirujano y médico y Neurodando de la Universidad del Valle tengo algunas especialidades pero lo que les quiero comentar es el programa que tenemos en el Liceo y Fundación Valle de Libre son cinco años de un programa que está basado en el programa común de las dos asociaciones grandes americanas la ANS y el Congreso americano ellos tienen un programa único nosotros cuando estructuramos nuestro programa nos basamos en él y básicamente son cinco años de los cuales año y medio lo dedicamos a ciencias básicas porque consideramos que el neurocirujano debe tener una información en neurología clínica neuroanatomía fisiología neuropatología neuroreología infecciosas y epidemiología ética o sea durante el primer año y medio el residente está dedicado a esto y luego si ya entra en un en los diferentes años hacer neurocirugía uno dos tres cuatro cinco etcétera en los cuales en base a competencias de acuerdo al año y a la complejidad que van adquiriendo van teniendo ese grado de responsabilidad el último año tiene la oportunidad de quedarse con alguno de nosotros o salir a algún sitio para hacer una rotación en algo que le guste y luego pues dedicar a hacer un fellow formal tenemos todas las subespecialidades en neuro tenemos vascular tenemos pediátrica tenemos columna esterotaxia esterotáxica funcional base de cráneo somos cinco docentes posiblemente ya llegaba un sexto en un año y básicamente es eso son cinco años en los cuales pues van a estar expuestos a toda la patología neuroquirúrgica lo otro es que tenemos muy buen volumen quirúrgico nosotros estamos haciendo cerca de los mil casos 900 mil entre 950 mil casos al año que yo creo que da un buen volumen para que en la práctica quirúrgica el residente o el estudiante de posgrado se entrene bien y básicamente esa es nuestra especialidad Doctor Velázquez muchas gracias por su intervención quiero darle la palabra al doctor Fernando Rosso de la especialidad en infectología Doctor Rosso buenas noches doctor no lo escuchamos listo ya me escuchan si señor ah bueno buenas noches a todos mi nombre es Fernando Rosso soy el coordinador del programa de su especialidad de infectología en la alianza entre Fundación Valle de Lelí y la Universidad Isesi este programa de su especialidad es de los más jovencitos estamos en la primera promoción estamos muy contentos de poder estar brindando esta su especialidad en Colombia es el único programa en todo el suroccidente del país solo hay programa en Bogotá y en Medellín nuestro programa tiene la fortuna de tener una alianza estrecha entre la Fundación Valle de Lelí como centro de entrenamiento y áreas de práctica y la Universidad Isesi y tenemos también alianzas dentro de la de esta su especialidad con el centro de entrenamiento SIDEIM tiene una larga trayectoria en investigación en enfermedades infecciosas y enfermedades tropicales la Fundación como institución como hospital universitario tiene unas grandes ventajas en tener una gran diversidad de pacientes tanto inmunocomprometidos como infecciones generales dado que tenemos la unidad de cuidado intensivo más grande de Colombia somos la única institución del país que hace todos los trasplantes en una sola institución tanto trasplantes de órganos sólidos como de médula ósea y tenemos un grupo grande de hospitalización en el cual el entrenando se puede exponer a una gran cantidad de casos también tenemos un laboratorio de microbiología y de monología que permite que los pacientes puedan ser estudiados y tiene una gran interacción con el laboratorio el PELO tiene interacción con varios de los profesionales de microbiología y de factología es fundamental tener un muy buen laboratorio como apoyo en la formación de tecnología tenemos unas relaciones internacionales también muy importantes tanto de educación como de investigación y la investigación dentro del servicio es uno de los pilares importantes de pronto en el en la sesión de preguntas si requieren una información adicional pues las podemos dar muchas gracias doctor roso muchísimas gracias con esto terminamos con la presentación de los coordinadores de las especializaciones que tenemos conectados en este momento me gustaría otra vez darle la palabra señor nos falta hablar un poquito más de radiología e imágenes lo que pasa es que los los coordinadores no pudieron acompañarnos entonces pues ellos enviaron la información y quiero compartirla con los asistentes claro que sí doctor gracias la especialización en radiología e imágenes diagnósticas tiene una duración de cuatro años se están ofreciendo cuatro cupos contamos con un grupo docente de 20 radiólogos con su especialidad en todas las áreas de las imágenes diagnósticas incluido neuroradiología neurointervencionismo radiología intervencionista corporal radiología cardíaca pediátrica torácica oncológica osteomuscular e imagen de la mujer y también se cuenta con la colaboración de especialistas en medicina nuclear ginecología y ecografía Doppler el sitio de práctica es fundación valle y lili es el escenario de práctica principal institución que cuenta con tecnología de punta en todas las técnicas y en todas las áreas de la imaginología muchas gracias carlos doctor muchas gracias a usted voy a darle la palabra a maría fernanda la verde que alzó la mano maría fernanda buenas noches tienes el micrófono silenciado buenas noches me escucha sí señora muchas gracias yo quisiera saber qué porcentaje representa el examen la entrevista y la hoja de vida en el proceso de selección doctores no sé no sé si el doctor escobar o el doctor nos responden esta pregunta sí bueno para las primeras especialidades el examen es una prueba inicial de preselección dependiendo de la cantidad de cupos que ofrecemos entonces se llama la entrevista el doble de los cupos ofrecidos más uno es decir por ejemplo si ortopedia ofrece dos cupos llamaríamos los cinco primeros puntajes de la prueba escrita y estos cinco estos cinco aspirantes que pasan a entrevista pues digamos que la entrevista ya tiene un valor del 100% para determinar quién es la persona escogida allí cada especialidad pues mirará hoja de vida mirará trabajo de investigación publicaciones desempeño profesional y bueno una serie de aspectos que cada grupo de especialistas define para escoger al aspirante muchas gracias muchas gracias doctor por su respuesta ahora vamos a ir resolviendo algunas preguntas que de pronto no se han respondido en el chat nos preguntan desde que empezó la pandemia los exámenes de residencia que han hecho de forma virtual y para nadie ha sido un secreto que se han presentado fraude hay evidencia de fotos y videos de otras universidades ¿cómo van a garantizar que en el examen de ustedes no haya fraude? bueno la idea la idea es que vamos a hacer vamos a tomar todas las medidas pues nosotros partimos del principio de la buena fe de los de los participantes pero básicamente lo que se trata es que vamos a dar un link exclusivo a cada participante se van a armar salones virtuales que van a constar de 15 y 20 participantes cada salón tendrá una persona encargada de hacer la vigilancia un término que no nos gusta pero hay que reconocerlo se va a pedir a los aspirantes que tengan todo el tiempo la cámara encendida y por supuesto no debe haber la presencia a través de la cámara de ningún otro objeto electrónico ipad celular y de todas maneras una cosa que pues digamos evita que haya este tipo de fraudes es que las pruebas el examen tiene 160 preguntas es decir el tiempo que tiene cada aspirante para contestar cada pregunta es poco y si se pone a buscar a preguntarle a alguien más a consultar en alguna pantalla pues finalmente no va a tener tiempo para contestar las preguntas básicamente esas son las medidas que hemos tomado igual haremos una prueba piloto ocho días antes y ajustaremos algunas cosas dependiendo de lo que la prueba piloto nos arroja doctor Koo muchísimas gracias nos hacen otra pregunta y esta es con respecto a la beca la beca del 100% de la matrícula aplica para toda la carrera y así es aplica para toda la carrera aplica para primeras y segundas especialidades y respondiendo una pregunta que ya respondí pero pues vale la pena responderla nuevamente el único requisito es que el aspirante sea admitido de la especialización doctor nos preguntan también para la especialidad ahí Carlos algo adicional ahí Carlos que pena que yo fui el que me atravese pero tranquilo la beca como dice Darío cubre digamos la matrícula financiera los residentes de primera y de segunda especialización y adicionalmente hay un apoyo becario que está está destinado a ayudar de alguna manera financieramente a los residentes de primera y segunda especialidad que realizan sus electivas fuera del país esto con el ánimo de fomentar que nuestros residentes y nuestros félulos viajen lejos a hacer sus electivas lo cual abre una gran cantidad de posibilidades académicas y personales allí también hay un apoyo al que puede aspirar también nuestros residentes para poder viajar y hacer su selectiva muchas gracias muchas gracias doctor escobar nos preguntan cuál es el porcentaje del examen la entrevista y la hoja de vida bueno digamos que en principio el examen como prueba de preselección vale 100% es decir tiene que sacar un muy buen puntaje para poder ser elegible dependiendo el número de cupos ofertados como lo mencioné hace un rato una vez haya esa primera selección las personas que pasan la entrevista pues ya cada grupo de docentes definirá de acuerdo con el perfil que ellos esperen de ese aspirante cuáles son los criterios que utilizará pero usualmente los criterios se basan en como lo mencioné hace un momento hoja de vida experiencia laboral publicaciones investigación notas del pregrado básicamente esas son las condiciones que cada grupo toma en cuenta a la hora de tomar la decisión doctor nos preguntan concretamente sobre la residencia en neurología tienen dos preguntas ¿qué actividades académicas hay normalmente cada semana para los residentes y qué oportunidad hay de realizar investigación durante el programa? Hola buenas noches nuevamente como mencioné en el programa uno de los pilares más importantes es la parte de la investigación y por eso creamos una tarde protegida para que los residentes puedan hacer investigación desde los primeros semestres hasta el año número 4 de tal forma que no solamente investiguen en un proyecto de grados sino que puedan vincularse a las diferentes líneas de investigación que tenemos en el área de neurología o sea la apertura está disponible desde los primeros días hasta el final de la residencia de neurología en cuanto a las actividades docentes creo que hemos tenido ya una experiencia muy interesante donde todos los días hay actividades docentes cuando el residente está en las rotaciones respectivas y también en neurología tenemos actividades desde seminarios básicos seminarios de semiología seminarios que están relacionados con la investigación y con club de revistas y con algunas evaluaciones de casos clínicos específicos todos son actividades docentes y prácticamente todos los días de lunes a viernes hay actividades docente asistenciales muchas gracias doctor por su respuesta nos preguntan cuál es el valor de los derechos de inscripción para otras para primeras especial perdón me gustaría saber por qué el valor de los derechos de inscripción para primeras especialidades es tan elevado en comparación a otras universidades bueno es el examen lo que cubre los costos derivados de la de las pruebas de selección que se hacen por ejemplo para primeras especialidades tenemos un contrato con Kaplan Medical de Colombia para para realizar el examen el examen de admisión y ese examen pues tiene un costo elevado entonces básicamente lo que se busca con con el cobro de la inscripción es cubrir los costos generados por este proceso perdón estaba silenciado nos preguntan acerca de la beca es para la matrícula o es un sueldo mensual o es el sueldo mensual de la ley de residentes hay dos hay dos cosas allí una es la ley de residencias médicas que evidentemente ya está aplicando a partir del monto sin importar el monto que la ley de residencias cubra la fundación la universidad ha becado en el precio de la matrícula financiera a residentes y franquicos son cosas distintas entendemos la ley de residencias tiene todo el empuje está empezando sin embargo no sabemos realmente qué tan estable vaya a ser en el o vaya a estar puntual en el pago etcétera porque como saben el pago de la ley de residencias tiene que ver con que con que el gobierno tenga el dinero para hacerlo así que para asegurar que se tenga el apoyo económico que requieren nuestros residentes y felos la beca de la matrícula financiera sigue en pie a pesar de lo que suceda con la con la ley de residencias muchas gracias doctor nos hacen una pregunta concreta sobre la especialidad de la anestesiología el título es anestesiología o anestesiología y reanimación y cuál sería la diferencia del título con respecto a otras universidades listo el título entregado por la universidad es especialista en anestesiología no hay diferencia pues con respecto al nombre del título y reanimación esa es una mera formalidad que se ha establecido de manera histórica en la formación de los especialistas en anestesiología pero nuestra denominación es especialización en anestesiología y como te dije es una especialización que abarca todas las áreas del conocimiento de nuestra especialidad esa es la respuesta muchas gracias doctor nos hacen una pregunta importante nos dicen la prueba PAEP no se realizará de aquí en adelante o es por la contingencia de la pandemia no la prueba no se realizará de aquí en adelante la universidad tomó la decisión de no continuar haciéndola ok doctor nos preguntan también que si la entrevista va a ser virtual o será presencial en principio la entrevista será virtual por supuesto pues dependemos de de cómo evolucione la situación de la emergencia sanitaria pero está pensada para que sea realizada de manera virtual muchas gracias doctor nos preguntan por acá qué puntos se evalúan en la hoja de vida y cómo sería la dinámica de la entrevista bueno esa es una una pregunta muy frecuente bueno la entrevista se hace con cada aspirante no es una entrevista masiva cada aspirante es entrevistado por el grupo de profesores generalmente son cinco o seis profesores los que participan en la entrevista y se hace preguntas relacionadas con aspectos personales familiares del desempeño académico previo de sus aspiraciones futuras de lo que espera el aspirante respecto a su programa de su proyección futura y se examina por supuesto los logros consignados en la hoja de vida su desempeño académico previo en pregrado su experiencia laboral trabajo de investigación previos publicaciones eso es básicamente lo que se lo que se mira en esa entrevista y en la valoración de la hoja de vida doctor hay límite de edad para las primeras especializaciones no no tenemos límite de edad ni para las primeras ni para las segundas muchas gracias doctor nos preguntan por acá que si podemos aclarar las fechas o sea que si podemos repetir el tema de las fechas importantes para las especializaciones si es posible de pronto que podamos proyectar la 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 diapositiva donde estaban las fechas importantes claro que si podemos hacerlo aquí está ya la la están viendo sí señor ahí ahí se ve aunque se ve un poco peque no sé si la pone exactamente entonces ahí ya están las las fechas importantes yo pienso yo pienso que la podemos dejar ahí doctor y seguimos respondiendo preguntas claro de todas maneras quiero hacerle una invitación a todos los asistentes y es que en la página web de la universidad ustedes pueden también tener esta información y la información referente a los ay perdón a los requisitos a los requisitos de inscripción al proceso de inscripción y todo lo demás bueno va continuemos con las preguntas nos preguntan concretamente sobre la especialidad en psiquiatría en qué instituciones rotan y cada cuántos son los turnos sí las rotaciones se hacen durante inicialmente en psiquiatría en la parte inicial se hace una rotación en la Betania que es una anexo de la Fundación Valle de Lili una continuación de la Universidad de la Fundación Valle de Lili y allí allí se hace la rotación como de los digamos de psiquiatría y en el segundo semestre rotan en el Hospital Psiquiático del Valle en las salas de hospitalización de agudos y en salas en sala de cuidados especiales de psiquiatría en el segundo año rotan en el básicamente en la Fundación Valle de Lili ya en la parte especialmente de psiquiatría de enlace en el tercer año pues tienen que ir a medicina al Instituto Nacional de Medicina Legal allá hacen la rotación de medicina legal tenemos una rotación externa que es en rehabilitación en adicciones y el resto pues el tiempo que queda en la Fundación Valle de Lili en psiquiatría enlace 2 hay una electiva que se la pueden hacer donde deseen tenemos contacto o convenios con la Universidad de Miami con la Universidad de México con la Universidad Autónoma de México pero el residente puede escoger ir a algún sitio en Europa o en Estados Unidos para hacer su rotación enlace esas son las rotaciones que aceptan muchísimas gracias doctor Arango nos preguntan nos hacen una pregunta que yo creo que aplica para para pues es importante y es las personas exoneradas de el rural deben presentar un documento que lo soporte puede ser un documento el correo enviado por el ministerio o el listado con la publicación de las cédulas exoneradas si debe haber la presentación de un documento que lo soporte pero ese documento debe ser expedido por el ministerio de salud donde conste que el el aspirante ha sido exonerado para su rural porque este requisito indispensable para la inscripción en la plataforma retus y sin ese requisito pues no se puede dar cumplimiento a otras normas como la ley de residencias por ejemplo entonces si debe haber un documento expedido por el ministerio de salud muchas gracias doctor nos preguntan también el examen que se realiza en inglés es el de competencias clínicas si efectivamente es el que se conoce como el step 2 ok nos hacen otra pregunta y es las rotaciones de cada especialidad solo son en la fundación valle de lili no no hay la posibilidad de hacer movilidad ya lo han mencionado otros coordinadores por ejemplo en neurología se va a la fundación santa fe de bogotá en pediatría se va bueno estamos hablando ahora de pediatría pero en psiquiatría ya el doctor lo mencionó se va al hospital psiquiátrico y en las rotaciones selectivas existe la posibilidad a través de la oficina de relaciones internacionales de hacer rotaciones fuera del país muchas gracias doctor el convenio universidad dice si fundación valle de lili tiene dentro de sus proyectos reabrir el programa de pediatría por supuesto que si el proyecto el proyecto nuestro está absolutamente firme y estamos esperando por parte del ministerio la renovación del registro el programa no lo hemos cerrado el programa el programa lo que está es a la espera la renovación del registro que por cuestiones ajenas a nuestra voluntad hemos tenido unos temas documentales de completitud de algunas cosas y trabajamos semanalmente buscando de nuevo el registro es uno de nuestros programas bandera y esperamos cuanto antes poder ofertarlo de nuevo bueno muchas gracias doctor y doctor escobar nos preguntan cuánto es un buen puntaje en el examen según años pasados 80 ha sido el puntaje más alto hasta el momento ok tenemos otra pregunta acá en caso de exigir algún examen de suficiencia cuál aceptan y a partir de qué nivel de suficiencia en inglés yo creería que sí pregunta Catalina no sé si Catalina nos aclara si es de de suficiencia en inglés debe ser de proficiencia pero no estamos pidiendo examen de proficiencia sí dice que sí no Catalina dicen los doctores dicen que no se está pidiendo examen de de proficiencia en inglés la fecha máxima para presentar el documento que soporta la finalización del año rural en caso de ah ok no perdón esta no era una pregunta creo que hasta aquí tenemos todas las las preguntas que nos han hecho no sé si de pronto los asistentes tienen alguna pregunta si gustan pueden alzar la mano yo aquí los tengo y les voy dando la palabra para que hablen John Smith nos pregunta John Smith creo que ya te abrieron el micrófono no no nos habló John Smith alguien más tiene de pronto alguna duda o alguna inquietud que quiera aclarar acerca de la oferta de especializaciones médico-quirúrgicas de la Universidad dice la Fundación Valle del Lili Ana María Montoya Yepes Ana María activa tu micrófono por favor se le baja el viernes se le baja el almuerzo ok Ana María te escuchamos mi pregunta bueno Ana María no preguntó Buenas noches Buenas noches Ana María mi pregunta es acerca del monitoreo como tal que realiza el examen pues para evitar el fraude hablaron acerca pues de unos salones pero pues esto es digamos una persona la que hace el monitoreo o es un programa el que hace el monitoreo sobre audio y video no es de lo que se trata Ana María buenas noches es el número total de aspirantes va a ser dividido en salones virtuales vamos a pedir que esté activada la cámara todo el tiempo es decir es indispensable para presentar el examen que el computador desde el que estén conectados tenga cámara el examen va a tener un tiempo y como está dividido cuatro bloques cada bloque tiene un tiempo es decir una vez cerrado ese bloque no lo va a poder abrir no se va a poder volver a contestar esas preguntas por eso es importante que el aspirante no pierda el tiempo intentando hacer fraude sino que se dedique a contestar las preguntas y el monitoreo como dice Ana María se hará de manera virtual pero por una persona que va a estar vigilando entre comillas a las personas participantes de ese salón virtual es decir de lo que se trata es que en la pantalla del computador de esa persona encargada del salón virtual deben en ese momento estar prendidas todas las cámaras para que él pueda visualizar a todos los que están presentando el examen en ese momento muchas gracias doctor Cobo nos preguntan a través del chat si ya presenté y aprobé el USMLE STEP 2 CK y STEP 2 CS en Estados Unidos ¿puedo ser exonerado del examen y acudir directamente a la entrevista? no, no señor debe presentar el examen ok nos pregunta Eric en el momento me encuentro realizando el SSO ¿puedo realizar proceso de inscripción y presentar certificado después? no es preferible porque es que tenemos una dificultad cuando el aspirante es admitido y al momento de ingresar no tiene todavía el certificado de servicio social obligatorio y es que no va a poder ser inscrito en la plataforma RETUS entonces los tiempos tienen que cuadrar para que cuando se inicie el programa el aspirante esté inscrito en plataforma RETUS por eso la recomendación es que la persona que se inscriba lo haga habiendo preferiblemente terminado el servicio social obligatorio doctores nos preguntan ¿es requisito haber publicado investigaciones para las primeras especialidades? no es un requisito es deseable porque todos los evaluadores de cada especialidad toman en cuenta las publicaciones y los trabajos de investigación pero no es un requisito indispensable es deseable ok tenemos una pregunta de Natalie Yepes Natalie ya te activé el micrófono buenas noches buenas noches yo me encuentro en la isla de San Andrés aquí el internet la verdad es muy malo por no decir que a duras penas si tenemos y quisiera saber en el día del examen puede haber la posibilidad de que me toque compartir internet con el celular ¿habría algún inconveniente? no 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 habría ningún inconveniente lo puede hacer lo importante es que tenga no 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 de los programas y de todas maneras las preguntas generales que quedan respecto al proceso de inscripción, requisitos y demás, nosotros las vamos a contestar a través del correo electrónico para que todos pues tengan claridad de este proceso, pero me gustaría que aprovecháramos la presencia de los coordinadores. Listo, perfecto, me parece perfecto doctor. Antes de darle paso a las preguntas específicas, les quiero recordar que si tienen dudas o tienen alguna pregunta acerca del proceso de admisiones, acerca de los términos generales de las especializaciones, pueden escribirnos al correo info-medioespecializaciones.edu.co. Ya en el chat les van a poner el correo para que dirijan todas sus preguntas ahí. Ahora vamos a mirar preguntas concretas sobre las especializaciones. En la especialización de anestesiología, ¿tienen rotaciones de puertas abiertas con otras universidades del país o en el exterior? Y de ser así, ¿con cuáles serían? Hola, tenemos convenios con la mayoría de instituciones universitarias acreditadas en Colombia, con las cuales tenemos, ya hemos realizado rotaciones de nuestros residentes en esas instituciones, también recibimos residentes de otras instituciones, tanto de Colombia como del exterior. Con instituciones del exterior se planea con un buen tiempo, aproximadamente entre un año y seis meses se planea con buen tiempo, se envían unas cartas a través de la universidad y ellos nos ayudan a establecer la conexión para lograr las rotaciones electivas que solicita el estudiante. Esta rotación electiva de nuestra especialidad se realiza en el tercer año y con una duración aproximada de dos meses. Lo cierto es que donde se haga la rotación, se debe mostrar que sea una institución acreditada y deben expedir una calificación. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Isabela, ¿alguna recomendación especial para los aspirantes al programa de radiología? Ah, bueno, no tenemos aquí a los representantes de imágenes, a los coordinadores. No, yo le sugeriría que prepare muy bien el examen de Kaplan para que obtenga un muy buen puntaje y pueda ser seleccionada para la entrevista. Nos preguntan, ¿el programa de radiología solo se ofertará para el primer semestre del 20... del 20-21 debe ser? Sí, el 20-21. Sí, sí, el programa de radiología arranca, se hace el proceso de admisión ahora y arrancaría en el 4 de enero del 2021. Y volveríamos a abrir inscripciones para enero del 2022. Muchas gracias, doctor. Con respecto a la rotación en la especialidad de neurocirugía, ¿hay otros sitios para formarse? Nosotros tenemos todo el programa en la fundación. Solamente en el último año, en el quinto año, en el último, el residente de ese año, puede escoger un sitio, así como dijeron ahora, acreditado para ir rotando allá, siempre y cuando ese sitio sea un sitio universitario y tenga un convenio con el ICES. Y nosotros consideremos que es un buen sitio para hacer esa rotación. O sea, la persona tiene libertad mientras cumpla, que sea un sitio acreditado y mientras tenga convenio con el ICES. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Santiago Moreno, ¿por qué se disminuyó a un cupo en neurocirugía? Es basado, básicamente, nosotros nos preocupa que siendo una especialidad quirúrgica y con el problema de la pandemia hemos visto una disminución en la cirugía lectiva, sobre todo por los cupos en cuidado intensivo. Entonces, teniendo en cuenta eso, queremos garantizarle a la persona que llegue un buen número de cirugías y no tener que vivirla con otra. Si en el curso del año entrante esto mejore y volvemos a tener un buen volumen como veníamos teniendo, como yo dije ahora, entre 900 y 1000 casos, volveríamos a abrir los dos cupos. Qué pena, estaba silenciado. Nos preguntan sobre la especialidad en radiología. ¿Cuántos aspirantes se presentan aproximadamente a esta primera especialidad? Bueno, esta es una especialidad que tiene una acogida bastante significativa. Es de las especialidades que más aspirantes tienen y oscila entre 80 y 100 aspirantes. No sé si Marta Ramírez me puede dar una cifra un poco más aproximada, si es tan amable. Sí, aproximadamente. Buenas noches. Se han presentado entre 80 y 90 aspirantes en la convocatoria en que más se han presentado a esta especialización. Muchas gracias, Marta. Y dicho de paso, hoy tenemos más de 100 interesados en el programa. Muchas gracias, doctor Escobar. En ortopedia y traumatología, ¿cuáles son los convenios para rotación? A ver, la idea es que toca seguir lo mismo que los lineamientos de la universidad para hacer rotaciones en otros lados. Hay un espacio para hacerlo, que es lo que denominamos selectivas y de hecho pueden hacer alguna de las rotaciones que están ya en la malla curricular programadas para hacer en la Fundación Valladolid y en otros sitios, pero tienen que cumplir con los requisitos de ser en sitios que nos garanticen que tengan la misma calidad que van a recibir en la fundación. O sea, no es a donde quieran irse y no es a rotar donde un amigo. Toca cumplir con los requisitos de la universidad. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan si hay planes en el 2021 de reabrir el posgrado en cirugía general y terapia intensiva. Sí, sí, la idea es... ¿Person? Sí, Luis Alberto. Pregunta que si hay intención de abrir el programa de cirugía general y terapia intensiva para el 2021. De pronto no para el 2021, pero son dos programas con los que hemos venido trabajando en la obtención del registro calificado. El proceso va más adelantado con cuidados intensivos. Con cirugía general vamos un poquito más rezagados, pero la intención sí es poder abrir los dos programas. Muchas gracias, doctor. Yo creo que con esta pregunta ya vamos terminando nuestra sesión informativa para darle espacio al doctor Escobar y al doctor Coque que den un mensaje de cierre. Y nos pregunta Jimmy Larrabondo, ¿el puntaje del examen tiene algún ponderado dentro de la entrevista? Si alguien obtiene un examen con un puntaje muy alto y con diferencia respecto a los otros participantes, ¿esto le dará alguna ventaja en caso de carecer de alguno de los aspectos deseables en la entrevista? No, en realidad no. Los aspirantes que son preseleccionados por el examen, pues hacemos tabula rasa y tomamos en cuenta los otros aspectos que he mencionado, el desempeño en pregrado, publicación, investigación, bueno, todos estos aspectos de la hoja de vida y más el desempeño del aspirante durante la entrevista. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cobo. Muchísimas gracias, doctor Escobar. No sé si ustedes desean dar algún mensaje de despedida para los participantes que tenemos en este momento. Hola, Carlos. Sí, muchas gracias. Básicamente agradecerles a todo su interés en estar todo este rato escuchándonos y manifestándonos sus inyectos. Recuerden que en el correo que queda escrito allí pueden enviar las dudas adicionales que tengan y el resto de la semana estaremos con los coordinadores de los programas enviándoles también las respuestas. Creo que, como lo dije inicialmente en mis palabras, la oferta del programa de la Alianza Profunda por la Vida, Fundación Valle de Hidro Hospital Universitario, EICESI, es una de las propuestas más robustas, más completas. Y como dije e insisto, el apuntar a la excelencia académica y humana es nuestra prioridad y evidentemente eso se manifiesta como fortaleza de todos nuestros programas. Así que todos invitados de manera formal a ser parte de este empeño por la excelencia. Muchas gracias a todos. A los coordinadores, muchas gracias por la participación. No sé si el doctor Cobo quiera decir algo antes de terminar. Muchas gracias. Doctor Escobar, agradecerles a todos su presencia, su participación. Agradecerle a usted, a la universidad y por supuesto a los coordinadores académicos de los programas por su tiempo y por su presencia en esta reunión. Muchas gracias y les deseo una feliz noche. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias doctor Escobar, doctor Cobo y los coordinadores de nuestras especialidades. A ustedes, de nuevo, muchas gracias por conectarse y hasta una próxima ocasión. Gracias. Hasta luego.